y le damos a conocer que han atentado hace unos minutos contra un comerciante en Santa Rosa de Copán esto se ha reportado hace unos instantes en el occidente del país el hombre fue herido de bala y ha sido identificado como Wilson Alexander Bonilla Umaña conocido popularmente como Buda él se dedica a la venta de vehículos el hecho se registró cuando el joven antes mencionado se conducía en un turismo gris en la vuelta de Natarén en Santa Rosa de Copán y fue atacado a disparos llevándose de encuentro otro vehículo esto ha ocurrido hace unos instantes en el sector occidental del país y bueno nos confirma Oscar Peña esta noticia de último momento porque se confirma el fallecimiento tras un atentado que recibió en Santa Rosa de Copán se confirma que ha muerto el señor Wilson Alexander Bonilla de 40 años conocido como el Buda fue trasladado al hospital regional de Occidente y hoy recibió un atentado el pasado viernes había sido detenido por la Dipanco por portación ilegal de armas quedó en libertad y esta tarde noche recibió un atentado varios impactos de balas se escucharon en el lugar también en el afán de huir de las personas que le estaban atacando provocó un accidente de tránsito y al final una persona muerta y dos heridas deja este atentado en contra de Wilson Alexander Bonilla quien ha fallecido en el hospital del Occidente tras ser llevado luego de este hecho reportado hace unos minutos lamentable como sigue la violencia en el país es impresionante la forma en que han quedado esos vehículos o sea eh Gracias.